En una jornada de tres días que se lleva a cabo en el campus Playa Brava de la UNAP, académicos y científicos de distintas universidades y centros de investigación del país, a través de conferencias y mesas de trabajo, analizan los efectos del cambio climático en la producción y alimentación. La actividad, organizada por la Sociedad Chilena de Tecnología de los Alimentos, Xochital, incluye el 17º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 3º Congreso del Caribe y 1º de Latinoamérica sobre temas relacionados con esta materia. Tenemos un gran objetivo que es los alimentos funcionales, de hecho pasa a ser parte del nombre del Congreso, Chile es la era de los alimentos funcionales, pero además tenemos seis mesas que tienen mucha importancia también, que es donde cada investigador va a dar cuenta de qué es lo que está haciendo, tenemos la mesa de innovación e ingeniería, la mesa de bioquímica y química de los alimentos, la mesa de alimentos funcionales. La producción de alimentos, de cultivos, tanto en la tierra como en el mar, está directamente relacionada con las variables ambientales, y de hecho Chile, el hecho de ser potencia alimentaria es por su clima, por las temperaturas, por las lluvias, cómo estas se distribuyen durante el año. Ahora, si van a cambiar el régimen de temperatura o van a cambiar las precipitaciones, como consecuencia de esto también va a ser cambio en la producción de alimentos, y esto puede tener escenarios positivos o negativos. Es muy interesante saber lo que está pasando y va a ocurrir en el futuro lo que es el cambio climático, porque ya no es, si es que pasará, ya es un hecho lo que está ocurriendo, entonces es muy interesante saber cómo va a cambiar las temperaturas, precipitaciones, y ver cómo va a ser el rango de producción que vamos a tener dentro de la zona, especialmente ya que es una zona que tiene muchas dificultades para producir, pero a pesar de eso se está produciendo. Xochitl en sí, la Sociedad China de Tecnología de Alimentos, aglutina a todos los investigadores que desarrollan su trabajo en el área de ciencia, ingeniería y tecnología de alimentos a nivel del país, por lo tanto pertenecen a académicos desde Antofagasta hasta Portomón, en la cual ellos, cada uno trabaja en sus diferentes líneas, en las líneas ya sea de ingeniería, ciencia y tecnología, como lo dije. Y lo que hace Xochitl en realidad aglutina a todos estos investigadores. La continuidad del Congreso es con exposiciones en la jornada de la mañana y en la tarde las mesas de trabajo. Esta instancia permite que los científicos e investigadores intercambien conocimiento y experiencias respecto de lo que cada uno realiza en su área específica.